Martín, en este momento, y le cuento porque me acaban de pasar esta información respecto a lo que estamos viendo a la izquierda, arriba de la pantalla, es información de este momento, que hay tres detenidos en ese lugar, por lo menos detenidos o como mínimo demorados por la policía en ese lugar, Avenida Independencia y Lima, tenían piedras y elementos para armar bombas Molotov. Atención con esto, tres detenidos en esa estación de servicio, muy conocida en Lima e Independencia, tenían, repetimos, piedras y elementos para armar bombas Molotov. Eso es el operativo del cual les venimos hablando desde hace algunos minutos, en ese lugar, la policía, por eso está, o parte de la policía, parte del operativo, concentrado en ese lugar, y tres personas que tenían estos elementos, que tenían piedras, que tenían, bueno, elementos para armar bombas Molotov, son botellas, algún combustible y algún mechero, algo de esto. Como las que esta mañana, recordemos, que se detuvo, que se encontraron en un taxi abandonado, cinco botellas ya armadas, cinco bombas Molotov caseras ya armadas, con los mismos elementos que le encontraron ahora a estas personas, y hay que sumarle dos detenidos por los handis que, que tenían allí una gran cantidad de handis, aparentemente el problema es que estaban en la frecuencia policial, y que por eso se los detienen. Sí, en un rato vamos a poner esas imágenes, porque tenemos la imagen de esos handis, se despliegue de handis, que les secuestraron a estas personas, que normalmente los llevan, ellos argumentaron que los llevan normalmente a las movilizaciones, pero que, bueno, vistos así todos juntos, la verdad que llama la atención, parecieron un equipo grande de comunicaciones, más parecido a las fuerzas de seguridad que a una manifestación. Lo que recién contaba Martín, respecto de las caras cubiertas, no se han visto, pero sí se vieron manifestantes con esas máscaras que son clásicas de los movimientos anti-globalización, y efectivamente sí las tienen cubiertas, pero con esas máscaras, máscaras blancas, con los bordes de color negro. Los indignados, ¿no?, en España, esa imagen.